El besito que ayer te di, hoy lo quiero, quiero repetir Cuando te doy a ti un besito se me sale el corazón No quiero que sea uno, pues mejor que sean dos El besito que ayer te di, hoy lo quiero, quiero repetir Cuando pasa un largo tiempo yo no sé qué Voy a hacer, cuando pasa un largo tiempo yo no sé qué voy a hacer Solo pienso en ese beso que al mirarte te daré Solo pienso en ese beso que al mirarte te daré El besito que ayer te di, hoy lo quiero, quiero repetir El besito que ayer te di, hoy lo quiero, quiero repetir El besito que ayer te di, hoy lo quiero, quiero repetir Cuando te doy a ti un besito se me sale el corazón Cuando te doy a ti un besito se me sale el corazón No quiero que sea uno, pues mejor que sean dos No quiero que sea uno, pues mejor que sean dos El besito que ayer te di, hoy lo quiero, quiero repetir Cuando pasa un largo tiempo yo no sé qué voy a hacer Cuando pasa un largo tiempo yo no sé qué voy a hacer Solo pienso en ese beso que al mirarte te daré Solo pienso en ese beso que al mirarte te daré El besito que ayer te di, hoy lo quiero, quiero repetir El besito que ayer te di, hoy lo quiero, quiero repetir Mambo, mambo Con Marianito Con mucho swing Música El besito que ayer te di, hoy lo quiero, quiero repetir El besito que ayer te di, hoy lo quiero, quiero repetir Cuando vayas por tu casa, un besito te va a dar Cuando vayas por tu casa, un besito te va a dar Una vez yo te de uno, el segundo será igual Una vez yo te de uno, el segundo será igual El besito que ayer te di, hoy lo quiero, quiero repetir El besito que ayer te di, hoy lo quiero, quiero repetir Cuando duermo siempre sueño que contigo voy a estar Dándote muchos besitos y bailando frente al mar Dándote muchos besitos y bailando frente al mar El besito que ayer te dijo, hoy lo quiero, quiero repetir El besito que ayer te dijo, hoy lo quiero, quiero repetir Mientes marianito, pa' que baile bonito Mientes marianito, pa' que baile bonito Mientes marianito, pa' que baile bonito